Después del paso al fuego en la noche de San Juan, llega otro de los momentos más especiales en San Pedro Manrique. Las Móndidas reciben el cariño de su pueblo y dan a conocer sus cuartetas. Bueno, estamos con una de las abuelas de Ruth, ¿cómo está? Yo divina, claro. ¿Qué le ha dicho a su nieta? Que está preciosa, hombre, aparte de que es preciosa, está divina hoy. ¿Y cómo oís vosotras, abuela y nieta, un día como hoy? Con unos nervios fuera del cuerpo. Paco es uno de los vecinos de San Pedro Manrique que nunca, 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 y por nada del mundo se pierde la fiesta de las Móndidas. En 60 años no me las he perdido ninguno. No vivo en San Pedro, pero subo todos los años a las fiestas de San Juan. ¿Y qué significado tiene para un vecino sanpedrano un acto como el que estamos viviendo hoy de las Móndidas? Como veis la carne, esta carne de gallina, de la emoción tan grande de ver a las Móndidas, en la mañana de San Juan, con este sol radiante, con este ambiente festivo, este colorido, es infinitamente agradable estar en la mañana de San Juan en San Pedro Manrique. ¿Tú has tenido Móndidas en casa? Mi mujer fue Móndidas. Yo no he pasado todavía el fuego, pero espero jubilarme y pasar el fuego. ¿Seguro que algún año cae? Seguro. Si es este año, mejor cae el que viene. Este año digo jubilarme, ya el año que viene la paso. ¿Y qué se le dice a una Móndida un día como hoy? Pues, ante todo, alegría, sonriente y que sea feliz, que disfrute de la fiesta, que consiste en eso, en disfrutar de la fiesta. Pues, muchísimas gracias y que lo disfrutes tú también. Gracias a vosotros por venir a hacer publicidad de este pueblo y de esta tierra, ¿vale? Muchas gracias. Comenzamos esta fiesta con Ruth Hernández, una de las Móndidas de este año. Ruth, ¿cómo estás? Bien, de momento tranquila, ilusionada. ¿Cómo se vive desde tu punto de vista, desde dentro del traje de Móndida, cómo se vive un día como hoy? Con muchos nervios. Sí, se te llevan, aunque lo intentes, pero se te terminan llevando. De momento, bueno, este ratito es fácil. ¿Qué fue lo que te hizo a ti lanzarte a ser Móndida, de San Pedro Manrique? Es algo que creo que si eres de San Pedro, llevas dentro. Lo que pasa es que tienes que encontrar el momento de serlo y este era mi momento. Bueno, imagino que hayáis tenido Móndidas, más Móndidas en la familia o... No, hace muchísimos años que no. ¿Qué te han dicho en casa entonces? Están todos súper ilusionados, súper nerviosos. Sí. Mucha responsabilidad. Sí. Cuéntanos, ¿desde qué hora llevas en pie para prepararte y cómo ha sido toda la preparación, pues desde el peinado hasta el zapato? Pues me he levantado a las cinco y media de la mañana a darte una ducha. El peinado es el mismo que ayer. Te lo retocan un poquito. Porque como apenas duermes, ayer me metí a la cama a las tres y a las cinco y media arriba. Y el vestir se lleva un rato. Ya te digo, he acabado justo para salir. Porque hay que coser todo esto, se cose en el momento. Son muchas cosas que hay que preparar que se hacen sobre la marcha. ¿Las cuartetas, Ruth? ¿Quién te ha ayudado a escribirlas? A mí me las ha escrito un primo de mi madre, Julián. ¿Y de qué nos vas a hablar o qué nos vas a contar? Ah, eso tenéis que esperar, eso tenéis que esperar, sí, un ratito. No nos puedes dar ni una pista. Solo que es muy bonita. Ruth, tú eres la madre de Ruth. ¿Cómo se vive este momento? Pues la verdad que no sabía yo que esto era tan emocionante y que la gente te ayuda tantísimo. Es impresionante, lo recomiendo 100%. ¿Qué le has dicho? Te asusta un poco al principio, ¿no? El desconocimiento. Porque la fiesta desde el otro lado yo me la sé de memoria, pero este no lo había visto nunca. Pero es muy bonito, muy bonito. ¿Le has dicho a tu niña? ¡Uy, que está preciosa! ¿Que es la mejor del mundo? No, que está preciosa, que lo disfrute, que lo disfrute y que lo disfrute. ¡Uy, que está preciosa! Ya hemos conseguido reunir a las tres monedas de San Pedro Manrique de este año. Felisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy tranquila. ¿Cómo estás viviendo tú el día? Pues, bueno, de momento estoy tranquila y bien, muy ilusionada. Y a ver, espero que siga todo, que salga así bien. En tu caso, sí habéis tenido un montón de móndidas, ¿no?, en la familia. Sí, he tenido dos cuñadas, dos hermanas, mis dos hijas y ahora me toca a mí. O sea, ¿que te han estado animando? No, no me han estado animando porque era una ilusión que yo tenía ir móndida y al final pues lo he conseguido. ¿Y qué ha sido lo que te ha hecho lanzarte este año a hacerlo? Bueno, pues este año, visto que no había ninguna móndida y yo tenía ganas, pues me decidí a presentarme. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Marina, ¿cómo estás? ¿Qué tal la primera impresión con el cestaño? Bien, muy bien, vamos bien de momento. ¿Pasa poco o mucho o se puede llevar? Insoportable. ¡Vamos! Una vez que las mondidas están juntas y que se les han colocado los cestaños, llegan hasta aquí, hasta la ermita del humilladero, para descansar porque en unos minutos comienza la caballada. ¡Vamos! 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 Julián, ya tenemos a las tres mondidas totalmente engalanadas aquí en la ermita del humilladero y estamos viendo la caballada, ¿no? Así es. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, pues, bueno, esperamos un poco la descubierta, la intermita de recorrer, digamos, los estamuros del pueblo y, mientras tanto, las mondidas van a alcanzar el depositario a recorrer el canastillo y vienen a esperarnos aquí al recinto de la ermita del humilladero. Se corre la caballada y luego se sigue recorriendo los estamuros del pueblo por otros lados. ¿Qué significa esto? Bueno, pues, en teoría, pues, puede estar ligado un poco a la liberación del famoso tributo de las cien torcerías. El ayuntamiento recorre el pueblo, digamos, para dar pruebas o dar señales de que no hay moros al alrededor y las mondias salen a recibirnos en un acto de alegría, de jolgorio, de muestras de ese tipo así. Jennifer y Estefania, vosotras sois las hijas de... Felisa, ¿no? Sí, las hijas de Felisa. Bueno, ¿cómo está vuestra madre? Contadme. Bueno, ahora ya más tranquila, pero cuando le hemos puesto el canastillo, la verdad que se ha puesto un poco nerviosa. Pero bueno, ya tranquilita. Bueno, pero nos ha dicho que hay mucha tradición de mondidas en vuestra casa. Por ejemplo, tú fuiste, ¿no? Yo fui mondida, pasadora del fuego y este año acompañante de mi madre. Esa es otra cosa que os quería preguntar, porque en todo momento vais detrás acompañándola, ¿no? Sí, vamos detrás acompañándola y de vez en cuando sujetándole el canastillo. Hemos visto pasar un poco de apuro, ¿no? Porque pesa mucho. Sí, pesa mucho. Pesa unos 15 kilos, así que sí que pesa, sí. Pesa mucho. Y hay que aprender a llevarlo o eso, ¿os dan algún consejo o cómo se pone en práctica? Después del 3 de mayo empezamos ya con los preparativos y vamos ensayando, pero no es lo mismo ensayar en eso que hoy. Hoy te atacan también un poquito los nervios, sí. Jennifer, por ejemplo, ¿tú cuándo lo llevaste, cómo lo recuerdas? Bueno, pues yo lo llevé muy emocionada. La verdad que, bueno, yo me hice la idea de que el mío iba a pesar, pues eso, lo mínimo 15 kilos y, bueno, yo lo llevé muy bien. La verdad que mi hermana también lo pasó muy mal, se puso muy nerviosa, pero bueno, al final ya lo llevó bien. ¿Qué le habéis dicho a vuestra madre como consejo para el día de hoy? Que lo disfrute, que lo disfrute. El día de ayer fue muy bonito, pero es que la mañana de San Juan es increíble, preciosa. ¡Gracias! 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 Dolores, estos cestaños pesan 15 kilos más o menos o eso dicen, ¿no? Eso dicen, pero no pesan 15 kilos porque ahora les ponemos poco peso. Es un cesto de la labor, de los que usaban antes las señoras, para guardar la costura. Y les ponemos un poco peso abajo, unas piedras. Y luego lleva tres roscos, roscos redondos, tres palas y los arrujuelos. Y luego el cesto se viste con en agua la blanca y el transparente rosa. Se pone la cinta que rodea el cestaño, que son las escarapelas. Y en las escarapelas se adorna con agujas de bruches de fantasía. Y luego encabezando el cestaño se pone un lazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera, fuera, fuera! Bueno, somos protagonistas, pero yo siempre digo que lo más importante de las fiestas, las Móndidas, lo más espectacular, el paso del fuego, pero gira todo en torno a las Móndidas, sus acompañantes, sus familias, la juventud, quien de verdad se siente protagonista, halagada y tal, es la Móndida. ¡Viva la Móndida! ¡Viva! ¡Viva nuestra compañía fea! ¡Viva! ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva San Pedro Montrigue! ¡Viva! Toño Arroyo, eres un experto, vamos, conocedor al máximo casi de las cuartetas, ¿no?, que se recitan en San Pedro Manrique. Hombre, pues también, porque es un momento precioso de la fiesta, ya un poco casi como culmen, luego se termina la Jota, así más desenfadada, pero la cuarteta yo creo que es el momento como más emotivo para la gente cotidiana, porque en ella se habla un poco de la fiesta, de la historia, de relaciones de la familia, del pueblo y todo, y es una cosa que llega, es donde la gente suele caerse en la lacrimilla. ¿Tú has escrito unas cuantas, no? Sí, pues hombre, exactamente, a medida ya que va uno conociendo la fiesta, pues me encargaron o buscamos gente, tal, y digo, bueno, y me lancé yo creo que hace ya, no sé, como 20 años o por ahí, y luego pues con gente con la que hay mucha relación, pues me han encargado algunas. Por ejemplo, ¿este año para quién has escrito? No te voy a preguntar de qué, lo de este año, pero ¿para quién las has escrito? Este año se la ha escrito a Marina, la mondida que su abuelo era de aquí, Orfirio, el Riola, que ha venido de Cádiz, que está haciendo un esfuerzo exagerado, pues porque venirse de allí y tal, bueno, y hemos hecho una cuarteta, yo creo que muy emotiva, que la dirá pues con toda la alegría del mundo. Luego ellas se las tienen que preparar, ¿no?, para interpretarlas. Claro, pues se ensayan, se interpretan, porque, claro, no es una lectura, es más bien declamado y de alguna manera un poco interpretado y así. ¿Y qué es lo que más, bueno, has hablado de varios temas, ¿no?, pues la familia, las tradiciones, a los vecinos de San Pedro Manrique, ¿qué es lo que más les emociona de todos los temas que salen en las cuartetas? Hombre, pues yo creo que como son bastante personales las cuartetas, es un poco decir como el mensaje que cada mondida dice al pueblo. Y entonces, claro, la mondida tiene su familia, tiene su experiencia, situaciones también de la fiesta del pueblo, hay también en algunos, pues, mucho ánimo, canto de esperanza, a la zona, en fin. Y a la gente del pueblo yo creo que todo lo que dice una mondida lo reciben con el corazón. Ya hemos asistido a la tradicional misa en la ermita de la Virgen de la Peña, hemos visto la ofrenda del arbujuelo y ahora toca pingar el mayo. César Luis, ¿cómo lo vais a hacer? Pues ahora esperaremos a que bajen el ayuntamiento y las mondidas y lo subiremos con las hojas, unos tirando de las hojas y otros con las horcachas. ¿Cuántos mozos vais a participar más o menos? Bueno, pues allá arriba habrá unos 20 o por ahí y otros 4 o 5 en cada balcón y el resto aquí abajo, los que haya. ¡Arriba! 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 ¡Ale! ¡Ale! Y ahora que el mayo está pingado llega el momento más esperado en el Día de San Juan en San Pedro Manrique, el momento de escuchar las cuartetas de las mondidas de este año. En esta hermosa mañana de esta plaza empedrada, os saluda una extremeña de corazón sanpedrana, marca la tradición en esta tierra sagrada, que el 23 por la noche por el fuego seamos pasadas, tres doncellas cruzadas por sus héroes a sus espaldas. Nervios e ilusión en una mañana tan clara, jinetes cabalgan de nuevo pisando el camino del alba, volviendo atrás sus miradas en esta mañana tan clara. Ofrendas de arbujuelos y una gran ilusión, el silencio en la iglesia después de la procesión. Los nervios siguen latiendo, pasos lentos y emoción. La plaza nos espera, ya vibran sus piedras, el mayo está en pie, termina la mañana y no me lo puedo creer. Versos despiden la fiesta, en esta plaza empedrada, mi historia aquí hoy, quiero que sea contada. Sentimiento de una extremeña, por San Pedro adoptada, de corazón dividido, de la noche a la mañana. Como nueva en esta plaza y en el secorro del pueblo, en esta hermosa mañana vengo a traeros mis besos. Muchos no me conocéis, pues vengo de Puerto Real, de la Bahía de Cádiz, tierra del sol y demás. Oí la voz de este pueblo, cuna de mi abuelo Riola, que por la fiesta de mayo buscaba mozas para Mondia. Y me enteré de la noticia, por la cruz faltaban dos. Y escuché mi corazón, también el de mi madre, que oímos en la niña voz. Era la voz de mi abuelo. A mi pueblo de San Pedro te ofrezco a ti, mi querida nieta, cual Mondia de San Pedrana para seguir la tradición. Y por medio de las redes, expresamos el deseo y también la decisión de ser Mondia en San Pedro. Un deseo, una ilusión, que ha permanecido en mi pecho a lo largo de mi vida, apoyado a mi familia. Ahora lo puedo cumplir, aquí, para todos vosotros, la nieta del Riola, cual Mondia de San Pedrana, para la fiesta a vivir. Tres hermanas, tres doncellas, os hemos sembrado el día de luz, esperanza y amor, y experiencia compartida. Y con el mayo por testigo, ante esta humilde concurrencia, pido un serio compromiso, que no decaiga la fiesta. Que la magia de estos días, la expectación y el misterio, se vean siempre encumbrados por el respaldo del pueblo. Gracias, Andrea, te doy por haber aceptado el reto. Juramos un día estar las dos juntas en este evento. Has guiado mis pasos, has seguido mis huellas y hemos hecho feliz a nuestra querida abuela. Recordar a sus seres más queridos, abuelos, hijas, padres, su juventud y su niñez. Concienciar sobre la importancia de las tradiciones y emocionar a familiares y amigos. La sabiduría de las Móndidas de este año ha servido para todo eso y también para decir alto y claro... ¡Viva San Pedro Matríguez! 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 ¡Viva San Pedro Matríguez!